Bienvenidos a Síntesis Televisión, es un gusto que nos acompañe en este espacio informativo creado para mantenerlo informado de las noticias más relevantes consideradas hasta este momento. Con la intención de mejorar la administración en el Estado, el Instituto de Administración Pública de Chiapas pone a disposición de funcionarios públicos el doctorado en Administración Pública para generar conocimiento sobre dicho tema y fortalecerlo con el desarrollo de proyectos implementados en las políticas públicas que atiendan las demandas de la sociedad. Al respecto, Ediberto Gutiérrez Aguilar, secretario ejecutivo del IAP, expuso que el objetivo primordial del doctorado será nutrir a los expertos que llevan la administración del Estado para que de manera sistematizada y rigurosa contribuyan a la generación de mejores sistemas de administración. Pues el doctorado surge de la necesidad que tenemos en el Estado de Chiapas de tener servidores públicos capacitados en altos mandos del gobierno del Estado. Entonces nuestro presidente, el diputado Harvey, asume el compromiso de abrir el doctorado en el Instituto de Administración Pública, pero un doctorado diferente a los que hay, un doctorado donde realmente la persona que salga del Instituto de Administración Pública con un doctorado es porque tiene la calidad, tiene el conocimiento, tiene la práctica para poder haber cursado el doctorado de Administración Pública. ¿Por qué digo esto? Porque los planes de estudios que tiene el doctorado de Administración Pública son planes de estudios revisados por el Instituto Nacional de Administración Pública, son planes de estudio acorde a la región, al Estado en el que vivimos, que atienden a una problemática específica, una problemática que tenemos en el Estado de Chiapas del servidor público, la atención hacia la sociedad, pero una atención de calidad, de eficiencia. Cabe mencionar que el IAP Chiapas cuenta con un centro de investigación que brinda los espacios requeridos para poder obtener conocimiento y ejercer un estudio con bases sólidas. El IAP cuenta con seis aulas de estudio, una biblioteca física y virtual y un espacio de desarrollo de investigación. Tenemos un centro de investigación que a partir del mes de febrero, lo vamos a echar a andar ya, que este centro de investigación es específicamente para aquellos doctores que quieran un espacio aquí en el instituto para venir a avanzar en sus tesis, en sus proyectos de investigación, va a estar equipado con computadoras, con internet, con un espacio cómodo y donde ellos podrán desarrollar sus investigaciones y podrán usarlo en el momento en que ellos así lo decidan. Entonces, estos son los espacios que cuenta, que tiene el instituto y que se ofrece a las diversas dependencias de gobierno. Con información de Mariana Salinas, imágenes de Ulises Sobrino para Sintesis Televisión, Dana Estrada. Esto ha sido todo en este espacio informativo, lo invito a que continúe con sus visitas a nuestro sitio web y también a nuestras redes sociales, ya que adquiere el semanario impreso que ya se encuentra en diferentes puntos de venta de la entidad. Con imágenes de Ignacio Vázquez para Sintesis Televisión, Dana Estrada. Y recuerde, sin libre expresión, no hay libertad. Gracias. Gracias.